Diego Trujillo se decepcionó de Gustavo Petro y expuso sus razones. Se quedó en retórica y sembrando odio. El actor bogotano se mostró bastante arrepentido de haber apoyado al actual mandatario del cual acaró que no es seguidor, pero sí le dio su voto. Sigo añorando el cambio. Además, respondió a si es o no amigo de Gustavo Bolívar. Diego Trujillo aseguró que se arrepintió de haber votado por Gustavo Petro, pues está muy decepcionado de su actual gobierno y la ejecución de las promesas que hizo en campaña en donde conquistó al actor con su apuesta por el cambio. Si bien, el también comediante aclaró que no es seguidor del presidente de los colombianos y apoyó su proyecto político dándole su voto de confianza en las urnas, decisión que ahora se cuestiona por varias razones que explicó. Me parece que todo se quedó retórica, que todo se quedó en un discurso, que todo se queda en sembrar el odio entre opositores y la gente que lo apoya, expresó. En la entrevista con la periodista española Eva Rey, el actor y ahora director de teatro Diego Trujillo se enfrenta al popular cuestionario que tiene la presentadora en su programa Desnúdate con Eva, en donde interroga a sus invitados sobre su postura política. Por esa razón, cuando le preguntaron por quién prefiere, Petro Uribe, el actor aseguró que en este momento de su vida, ninguno. No obstante, de manera voluntaria y fluida, el ex participante de Masterchef Celebrity Colombia se despachó en contra del actual gobierno, por lo cumplir con sus expectativas en estos dos años de gestión. Luego de desvelar sus sentimientos de desilusión por haberle dado su voto al presidente Petro, Trujillo agregó que, aunque tampoco le gusta la derecha y que de hecho teme que esta corriente vuelva al poder en Colombia, lo tiene cansado y triste el discurso con el que el mandatario los colombianos mantienen encendida la pelea entre sus detractores y quienes lo siguen. Las declaraciones del comediante de 64 años de edad desataron controversia en redes sociales, donde algunos internautas arremetieron contra su nueva posición y al mandato del actor presidente de la República. Diego Trujillo aclaró su relación con Gustavo Bolívar. Después de que el actor me ha hecho parte de producciones como La Pola, Los Reyes y Griselda argumentará los motivos por los cuales ya no le crea las promesas de Gustavo Petro que lo llevaron a votar por él en las pasadas contiendas electorales del 2021. El también escritor desveló que no es amigo del libretista que ahora hace parte del Gobierno Nacional. Eva lanzó otra contundente pregunta de cara a los nombres que se empiezan a barajar para ocupar el cargo del alcalde mayor de Bogotá que se elegirá en 2027, un año después de que el Pacto Histórico abandone la presidencia de Colombia. El turno fue para dar a conocer si votaría por Gustavo Bolívar o Ahmed Skab como alcalde de Bogotá. Trujillo manifestó en seco, no tengo como elegir. Después Leibler preguntó si es amigo de guionista y su respuesta fue contundente, no soy amigo, hice una novela que escribí a Gustavo Bolívar y lo conozco como guionista, pero me parece un despropósito absoluto que haya querido ser alcalde de Bogotá, afirmó Trujillo. A su opinión Diego añadió otra frase con la que remató su comentario. Lo más grave que hay en política es que cualquiera cree que puede ocupar unos cargos sin siquiera enterarse de cómo funciona en la ciudad como Bogotá. De guionista alcalde me parece muy irresponsable. De esa manera cerró la puerta de su fragar por Bolívar y negó tener una relación cercana con él.